¡Guainito dale de una, a ti te rayes! ¡WUAAAX! ¡NOOO! NO NO ¡Guainito! El puto mayordomo La limpia la casa, no el plan de ahora... ...reventarla, ¿sabes? Pobrecillo tio, pero eh... Hacer algo por el, mira al chaval ¿Para o no para? ¡No, atropéllalo! ¡¡ATROPÉLLALO! ¡No, no, no, freno, no, freno, freno aparte! ¡¡Hostia! jajajajaja Yo, estás acelerando mucho, eh Si hubiera sido más lento yo sabría que hubieras parado justo delante mío, sabes, en plan tocándome Tiene una depresión a Juanito, Juanito como está la casa Muy mal, muy mal la verdad Dale, 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 gíralo por elante No, 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 no ¡Más, más! ¡Cirad, cuidado! La policía Ahí suelen la música cuando estamos al lado de la policía Perfecto VIVIR AL LADO DE UN COLEGIO ES EXPLOTACIÓN DE LA MENTE Yo creo que la última broma del día va a ser que nos vamos a meter juntos en la cama a ver cómo cojones reacciona, ¿vale? Attack, Sandra y yo tenemos algo muy importante que decirte O sea, os acabo de echar de casa y ahora me vais a decir algo Pero qué haces, pero qué haces, Attack, tío, qué haces No estoy entendiendo nada Yo quiero que vengas porque te tienes que entrenar No estoy entendiendo nada, pero a ver, escúchame No, 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 no te voy a escuchar, me vas a escuchar como Yo os he echado porque no me parece bien lo que estás haciendo Yo invito a una chica casi que por la cara pasa Siéntate, pues en todo ese Siéntate, Sandra, siéntate Cuéntame qué está pasando Bueno, no sé, desde el primer día que la vienes de Ferrari Pues dijo, hostia, ah, que tú estabas Yo estaba, qué chica mamona Te no sé decirte que Sandra y yo estamos saliendo No sé si eres de casa, tío Ahora mismo somos cinco personas en la casa Así que podemos, no, espérate Pues me voy yo, me voy yo, me voy yo Es que dónde te vas a ir ahora mismo, que estáis viviendo ¿Dónde te vas a ir ahora de repente? Da igual, no, me da igual Se te pierde la puta cabeza, Attack Por la cara todo esto, no entiendo nada, tío O sea, el por qué, simplemente, el por qué Si te quieres picar, si te quieres picar Porque yo estoy saliendo con ella y tú, ¿no? Nooo, si no me explicas el por qué yo no voy a ir Yo me voy a ir ¿Por qué estoy saliendo con ella? Te lo explico A ver, por mí, yo no quiero que te vayas Somos muy colegas, pero es que no te tienes que fijar con una chica Eso es de primero de panas Voy a coger mis cosas, tío Si a mí una casa pasa en Valentín Te invito y pasa todo esto Me voy, Brock Eh, Attack, pues yo me voy contigo, eh Ah, pues sabes que Juanito se va a ir conmigo Si se va con nosotros Nos te ama a nosotros Y vosotros os vais Yo me voy, tío Yo también, pero me da igual Toma tu cámara y venga, vamos Nos vamos, tío Ya vendrá por mis cuerdas o nos enviaste todo O sea, me explicas que estoy pasando Y me devuelven las llaves de mi casa, tenéis un día para abandonarla Aquí está, gente, tío Corre, 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 corre Hay que decirle que es una puta broma Corre, corre, corre Espera, 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 espera That's a prank, bro That's a fucking prank, bro That's a fucking prank Attack, tío ¿En serio te has pensado que yo iba a acostarme? ¿Sabes que es una broma, no? Es que se ha raya, es que siempre Siempre se raya Os escuchaba hablar en la habitación Y de repente entro No Y estabais haciendo así que ¿Qué cojones hacíais ahí? Hermano, estaba todo planadísimo O sea, en mi vídeo le digo yo Muévete, que parezca, que parezca, que parezca Simplemente que parezca Y te la has comido entera Pam, 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 pam Dejad un like, suscribíos Y habrá una gran venganza Este es un cabrón, tío La mafia rusa manda, pam, pam ¡Suscríbete!